En el marco del direccionamiento estratégico trazado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, la seccional Quindío avanza en la lucha contra las organizaciones delincuenciales. De esta manera, la seccional, en articulación con la Policía Nacional, desmanteló la organización llamada El Edén, al parecer responsable de dosificar, distribuir y comercializar marihuana y cocaína en el municipio de La Tebaida. Atendiendo los argumentos de la Fiscalía, un juez de control de garantía dispuso para los ocho presuntos integrantes de la organización ilegal que fueran privados de la libertad en centro carcelario. La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destilación ilícita de bien mueble o inmueble. La Fiscalía habla con resultados.